¡Suscríbete al canal! No me moví más, o sea, yo viví el Santiago de antes, el de ahora, el de chico, el crecimiento exponencial que tiene con la universidad, porque yo vine y prácticamente no había universidad, se estaba gestando. Fui uno de los primeros profesores por concurso de la reactivación del 85 de Alfonsín, cuando la dictadura dejó y nosotros pudimos entrar a la universidad por concurso, antes eran puestos con contrato y ahí se normalizó. Y realmente siempre fui un apasionado de los multimedios. Fundamentalmente en esa época yo escribía programas de radio como ingeniero agrónico, una página me daba el diario El Decano del Norte Argentino, me conocen, tengo muchos amigos de esa época, y escribía y iba a la radio, que eran dos cositas nomás, en esa época no había la cantidad de medios, y la televisión era muy reducida. Soy fanático, me gusta, no tiene techo esto. Hablábamos recién que uno de los compromisos es vidriar toda la hermosa terraza que tenemos al lado de la Rabio, acá en este edificio del Paraninfo. Ahí podríamos hacer un estudio espectacular, donde tenemos vista a la calle, buena iluminación, darle otros escenarios virtuales donde podríamos tener un lugar para el campo. Pero los multimedios fuertemente tienen que estar dedicados a los estudiantes. O sea, todas las actividades que se hagan son muy buenas, pero los estudiantes de periodismo, los estudiantes de carrera, pueden acceder a multimedios, tener sus espacios en los centros de estudiantes, tanto en la televisión como en la radio, las agrupaciones de estudiantes, como nosotros tenemos Facultagro, y hace tres años que lo llevamos, estamos cumpliendo no sé qué número de programa, con sacrificio, pero ahora ya se ha hecho un programa que lo escucha todo el mundo, viene gente amigablemente, y es dinero de los estudiantes que estamos usando para, es educación que estamos usando para este multimedio. Los primeros destinatarios tienen que ser los estudiantes, y todo en función de los estudiantes, y con una dirección estratégica del área llegar a compatibilizar todos los otros usos, porque ya les dije, esto tiene piso pero no tiene techo, es como la app. Nosotros tenemos un medio de comunicación masivo, que es la app, donde ustedes podrían hacer pequeños cortos, o pequeños desarrollos de spots, para los chicos del interior o del resto del mundo puedan escuchar, y puedan capacitarse. Mi nieta tiene ocho años, se pone el teléfono, baja una app de bricolage, y hace pinturita, con mucha atención, y eso es gratis, eso ustedes lo tienen que hacer. Como también hacer una filmación de alguna actividad de posgrado, cultural, una orquesta sinfónica. Tenemos una carrera de licenciatura en periodismo, ¿no es cierto? Hacen sus prácticas acá los chicos de periodismo, vienen... Bueno, todavía no. El chico, nosotros tenemos taller de introducción a agronomía en primer año. Nuestros chicos van al campo, se embarra y se ensucia, y ven tractores, chanchos y vacas, y en la industria también, los de introducción. Nosotros, todos los planes de estudio, tenemos una introducción en biotecnología, donde el chico desde el primer año se penetra en su futuro laboral, porque eso despierta vocaciones, fortalece todo este tema del progreso en la carrera, y si yo nunca lo llevé al campo, me va a abandonar a los seis meses, pero si de entrada le mostré, lo más probable es que se entusiasme, y ayer estuvimos con unos chicos de agronomía, estamos haciendo con los de segundo año actividades didáctico-productivas, y cómo les cambió la vida ir a mojarse los pies, a embarrarse, sembrarla, crecimiento, y bueno, con los multimedios tenemos todo ese potencial para poder que los chicos que estudian la licenciatura de periodismo tengan una apertura organizada, coordinada con los jefes de cátedra, con las distintas áreas, como debe ser. Por otro lado, las agrupaciones estudiantiles, tienen que tener un espacio libre, respetuoso, para poder, y las facultades, yo a veces tengo problemas, y las facultades tienen que pasar su cronograma, qué cobertura, a veces tenés una firma de un convenio, y bueno, somos limitados, pero podemos, si nos coordinamos de otra forma, responder a la difusión que para mí es fundamental, yo tengo Facebook, tengo páginas de internet, tengo app, tengo programa de radio, tenemos programa de televisión, todo, y tenemos gran experiencia, y los felicito, y ya les digo, el compromiso asumido es generar espacios muchos más confortables que estos para poder trabajar, porque también sabemos que los beneficios intangibles que reciben nuestros compañeros no docentes y docentes es el medio donde se desempeñan laboralmente, tenés que darles comodidades, tenés que darle progreso tecnológico, y acceso a, incluso si ustedes tienen que ir a ver los multimedios, otros multimedios de otras provincias que están más evolucionados, hacer comisiones de estudio, y de esa forma copiar, traer, nosotros los santiaguinos tenemos la gran, reingenierizamos, y poder largar adelante todo un proceso de, acorde al siglo XXI de comunicación. Ingeniero, muchas gracias. No, gracias a ustedes, espero haber sido claro en mis propuestas, y realmente nosotros queremos una universidad para el crecimiento, para el desarrollo, inclusiva, donde los alumnos empiecen a jugar un papel muy importante, porque como ya te digo, solamente con las competencias no sirve, tenemos que darle, digamos, todos los términos de emprendedorismo, compromiso, flexibilidad, y eso se lo tenemos que dar a través de los apoyos. Y ustedes son docentes, no son no docentes, ustedes son docentes, ¿por qué? Son docentes porque nos ayudan, ustedes aquí están enseñando, ustedes, una persona que tiene limpio un laboratorio, le está enseñando normas de higiene y seguridad, un chofer está enseñando cuando sale a manejar, a conducir chicos que no conocen cómo es manejar o conducir, y ver el paisaje, les explican, ustedes todos somos una comunidad que estamos para la educación de distintos niveles, pero todos somos aquí, vivimos gracias a los alumnos, y bueno, con nosotros, eso va a tener, digamos, una capacidad de crecimiento, que ya les digo, tenemos el piso, pero el techo no lo sabemos. Buenos días, muchas gracias.